Hola amigos de YouTube, en este video vamos a correr con un auto muy 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 rápido en aceleración Que es el Dunkerboard D8 GTO Y esta es una carrera de este, como un tipo campeonato de por día, que sería el campeonato del sábado Pero en esta ocasión vamos a ver que tal su aceleración, lo tengo modificado a lo que sería hasta el máximo Y me faltan unas cuantas configuraciones para llegar a todo Pero pues miren, fácilmente puedo rebasar a todos los demás vehículos Porque este carro tiene demasiado torque más bien, sería el torque lo que lo hace avanzar demasiado rápido Y pues no corre tanto, apenas llega a los casi 300 kilómetros por hora Y con nitro a 346 me parece ¡Vamos! Y ya estáis ¡Vamos! 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 Bueno casi ya casi Concluimos la carrera con este Casi una Muy buena Conducción Aunque si es un poco difícil manejar esta auto Porque Igual tiene mucha sensibilidad cuando Das vuelta De hecho es uno de los carros Con mayor este Agilidad en las vueltas En las curvas Por eso es uno de los mejores autos de la clase Creo D me parece Bueno pues hemos concluido esta carrera Aunque solo llegamos a lo que sería En un minuto con 17 segundos Para que nos den las 25 fichas Tenemos que Superar 5 segundos Dos más Bueno es todo por este video Solo les quería mostrar como es que Corría este auto Es de la clase D Clase D Casi uno de los últimos Casi el más rápido de la clase D Al parecer este creo le gana por un poco Con este no he jugado Todavía no lo tengo Pero pues con este es más que Suficiente para ganar este tipo de carreras De clase D Bueno amigos es todo por este video Nos vemos hasta el próximo capítulo De Asphalt 8 Y ya está listo ¡Gracias!